Si la gente está abocada es porque tiene hambre, señor, es porque están muriéndose de hambre. Sus hijos en su casa no tienen que darle de desayunar. Muchas personas que están aquí no están aquí por vagancia, sino por muertos de hambre porque tienen necesidad de la comida, señor. Aquí, señor presidente, si usted llega a ver esto, mire, usted está jugando con la gente, usted está jugando con el alimento del pueblo. Aquí lo que confiaron una vez en usted, hoy le estamos diciendo que el pueblo se está muriendo de hambre. Y queremos que se vaya de esta vaina porque esto es injusto, que todas estas personas que están aquí se están muriendo de hambre. Sus hijos no tienen que comer y su hermano. Allá hay un Dios que está viendo para abajo, señor presidente. Y en cualquier momento usted, usted que le llegue a ver la tristeza, no.